Cuando fui invitado al proyecto, a trabajar en el proyecto, igual no dimensioné lo complejo que sería armar este rompecabezas, digamos, de la leyenda de la tirana. Una vez ya embarcado ya el proyecto y asumido, digamos, el rol de dirección de arte, lo primero era armar un equipo. Música Un equipo que pudiera resolver temas prácticos de elaboración de objetos, de investigar, de estar en terreno. Y para ello trabajamos con alrededor de seis personas que se fueron sumando en el transcurso del proyecto, de la preproducción. Revisado el guión completo y determinado en qué tipo de armamento se iban a utilizar, ya sea de los incas o de los españoles, empezamos a recolectar materiales que no pudieran servir para elaborarlos. Lo que nos costó un poco más fueron los españoles, porque había que reproducir algunos elementos que tenían que ver con el metal, metal elaborado por los cascos, las pecheras, las lanzas, las picas. Y encontramos algunos materiales bastante simples, como desde papel maché hasta fibra, vidro, nosotros trabajamos. De hecho los mismos cascos los trabajamos con papel maché, aunque no pareciera. Las pecheras también, con fibra de vidrio. Lo fuimos resolviendo cada uno de los elementos españoles y los incas también, como las lanzas, los mazos estrellados. También. Lo fuimos resolviendo cada uno de los elementos españoles. La historia de 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 la historia que nosotros pudimos realizar tuvo que haber con el trabajo en equipo si nosotros no hubiéramos sido equipo en primer lugar no hubiéramos podido resolver nada porque había muchas cosas pragmáticas que teníamos que resolver, por ejemplo algunas construcciones que eran parte del diseño de producción como el altar, tuviera que hacer un altar que no estaba en ningún diseño, no existía como el que nosotros andamos buscando tenemos que unir algunos elementos para por ejemplo una silla que encontramos en la casa la desmantelamos para generar la base de este altar y desde ahí ir construyendo con alguna simbología cosas que nosotros sabíamos que utilizaban los incas y se las incorporamos a este altar, pues completamente creado dentro de los armamentos también uno de los que nos costó un poquito más fue el arcabús porque tenía que aparte de ser estético verse como el arcabús tenía que ser funcional porque tenía que disparar en una de las escenas pero lo logramos resolver igual nos pasó también con el espejo de agua tampoco existía una imagen como la que nosotros necesitamos o queríamos crear digamos de este espejo y 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 Con materiales muy inesperados, desde cosas recicladas, hasta cosas más elaboradas, pero fue casi una experimentación en la utilización de los materiales. Pero lo rico y lo interesante de este trabajo es que todos aportan muy concretamente a resolverlo. Reservo cada uno de los elementos que nosotros estamos incorporando en las escenas, en el guion. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!